Si no puedo dormir, el duro parece pasar Veo un sombrero que me vea, sin saber a dónde estar Y me pido que este vuelo, y donde espíritu va Dejo que el mundo era el sitio, donde soy, se esconde Puede mucha de la libertad, puede mucha de la libertad Vive la libertad Tanto me buscando el cielo, me estrellé, junto a la recta final Que me atrapaba en este infierno, sin saber qué podía pasar La suya de cantar y sobrevivir, donde siento ese final Puede mucha de la libertad, donde soy, se esconde Porque en busca de la libertad Porque en busca de la libertad Y siempre, siempre recordarás la vida, la vergüenza Sin miedo, siempre es libertad Es libertad Es libertad Es libertad Que fue tan clara la emoción Por encontrar un corazón Quedarte Junto al vivo Hoy y siempre Te vuelo en contra Te vuelo en contra Te vuelo en contra Te vuelo en contra Y siempre, siempre recordarás la mía La memoria sin miedo Sin que ser libertad y ser libertad Sin que me llevo un problema Como el fuego ardido Atrasando tu nueva sangre Te encuentro, te pido Para ser una verdad Buscando, bien en quino Me vuelvo a mirar Buscando, bien en quino Buscando, bien en quino Buscando, bien en quino Gracias.